¡Hola niños de Fuzz Kids! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy va a estar súper padre, 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 así que quédate porque vamos a la cuenta regresiva y después a la alabanza. ¡Gracias! 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 Si a ti te tengo Serás lleno y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor, por ti ya lo sé Lo tengo todo, si a ti te tengo Serás lleno y ahora puedo ver Somos con manos vacías Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Vamos todos juntos Dios es sano Dios es sano Un, dos, tres, ¡ay! Es todo lo que yo quiero Por tu amor, por ti ya lo sé Lo tengo todo, si a ti te tengo Serás lleno y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor, por ti ya lo sé Dejo todo, si a ti te tengo Serás lleno y ahora puedo ver Niños, necesito un consejo El día de ayer, mientras estaba ordenando mi cuarto Mi mamá entró y me pidió que fuera por unas cosas La verdad estaba un poco cansada Y no quería ir, pero al final obedecí Fui por las cosas y cuando regresé Acomodé todo Mi mamá pidió el cambio Pero estaba confundida No sabía si dárselo o quedármelo ¿Ustedes qué habrían hecho? Tienes razón, debería dárselo Y así estaría haciéndolo correcto Wow, gracias niñas Sabía que podían a ustedes ayudarme con este problema ¿Y qué creen? Así como ustedes decidieron hacer lo correcto en esta situación La Biblia cuenta una historia de alguien llamado José Que también hacía lo correcto en todo momento Vamos a verla Este es José Que era uno de los hijos de Israel y Raquel Él era el favorito de su padre Por eso sus hermanos lo odiaban Y lo vendieron como esclavo José fue llevado a Egipto Y Potifar, uno de los oficiales del faraón Lo compró para su casa Dios estaba con José Y le fue bien en la casa de Potifar Potifar vio que gracias a Dios Todo lo que José hacía Fue un éxito Por lo que puso a José a cargo de toda su casa Y Dios bendijo la casa de Potifar a causa de esto La esposa de Potifar vio el bien que José estaba haciendo en la casa Y quería hacerle hacer cosas malas José huyó de ella porque no quería tener nada que ver con alguien que tratara de hacerle hacerlo malo Esto hizo enojar a la esposa de Potifar y quiso deshacerse de José Así que mintió e hizo que Potifar creyera que José había hecho cosas malas que ella quería que hiciera Potifar ardió de ira contra José Y lo envió a la cárcel Mientras José estaba en prisión Nuevamente hizo el bien Y el guardia pronto lo hizo responsable de todo lo que se hacía allí Dios estaba con José Y le dio éxito en todo lo que hacía Cuando habían pasado dos años completos El faraón tenía sueños inquietantes El faraón no entendía sus sueños Así que mandó a buscar a José El faraón le pidió a José que le contara el significado de sus sueños Con la ayuda de Dios José le dijo a faraón que los sueños le contaban lo que vendría en el futuro Y le explicó todos los sueños al faraón El faraón creyó que lo que José estaba diciendo era verdad Él confió en José como un hombre sabio Y lo puso a cargo de la tierra de Egipto Del palacio de faraón Y de todo su pueblo Wow, me gusta mucho esa historia de la Biblia Porque José tuvo la opción de no hacer lo correcto Pero él decidió hacer el bien Y siempre tuvo en mente no pecar contra Dios Porque sabía que a Dios le gusta que hagamos las cosas correctas Y aparentemente José había perdido todo Pero Dios siempre estaba con él Y lo seguía a todas partes Su bondad estaba con José Pues hizo que el jefe de la cárcel lo mirara con buenos ojos Y le diera tareas sumamente importantes La Biblia nos dice que el señor estaba con José Y hacía que todo le saliera bien José siempre hizo lo correcto en cualquier situación Él no se cansaba de hacer el bien Estas son las notibuenas con Tino Tino, tenemos que hablar humano Ellos no nos entienden Es verdad, no olvidaba Bienvenidos a las notibuenas Donde las noticias solo son buenas ¿Alguna vez has tenido que decidir entre hacer el bien o no hacerlo? Sí, fue una decisión muy, pero muy, pero muy difícil Pero al final decidí hacer el bien y nadar contra corriente ¿Cómo nadar contra corriente? ¿A qué te refieres? ¿Dónde tienes que nadar o qué? Ay, me refiero a ser como un salmón Ay, como un salmón A mí me gusta el salmón Pero ¿cómo con un salmón? ¿Como pescado? ¿Así debo nadar? Sí, sí, pero a ver, no No tienes que ir al río a nadar Mira, déjame te explico Los salmones son peces que hacen migraciones estacionales Es decir, que pasan su juventud en los ríos Y luego nadan hacia el mar Cuando son adultos, vuelven a los ríos para poner sus huevecillos El salmón inicia su viaje al río después de vivir varios años en el océano Una vez que llegan al río, los salmones necesitan ser buenos nadadores Para enfrentar las fuertes corrientes y otros obstáculos que el río puede presentar Como las cascadas u otros animales Los salmones también cruzan el río saltando o brincando largos, larguísimos kilómetros para llegar a la cima ¿Sabías tú que los salmones pueden dar saltos de 3 metros fuera del agua? Los salmones son animales persistentes y no se rinden fácilmente Perseveran hasta alcanzar la meta ¡Guau! Me quedó muy claro que debemos hacer lo correcto Y que nosotros en este mundo nadamos contra lo corriente, como los salmones Así es, en realidad hay situaciones que día a día se presentan Por ejemplo, decir la verdad cuando ves que un amigo está haciendo algo malo O tener que decir que no a cosas que te pueden dañar Hacer el bien va más allá de tener una felicitación por parte de tus papás, amigos o maestros Es hacer que Dios sonría por tu obediencia y demostrarle a Dios cuánto lo amas Ay, a veces es muy difícil hacer lo correcto Pero no olvides que estamos nadando contra la corriente Y tenemos que demostrar en todo momento que hacer el bien siempre va a traer cosas buenas No nos cansemos de hacer el bien Busquemos en todo momento a Dios y pidamos su ayuda Gracias niños, nos vemos la próxima semana Y recuerden que hay que hacer lo correcto ante cualquier situación No nos cansemos De hacer el bien Porque si no nos damos por vencidos Porque si no nos damos por vencidos A su debido tiempo cosecharemos Gálatas 6.9 Reto de la semana Esta semana, pregúntale a Dios qué debes hacer en cada situación que se te presente Niños, ha llegado la hora de despedirnos Pero recuerda que nos estamos viendo en Paz Kids todos los domingos a las 12 Y a las 1 y media De forma presencial para jugar, cantar y divertirnos Si tú no vives en Puebla, no te preocupes porque también nos reunimos en Zoom a las 12 No importa a qué reunión vengas o si te conectas en Zoom Pero tienes que saber que te queremos demasiado y nos encanta estar contigo Los vemos luego Adiós